3T, 3218, LM Records, Russell Beats, 2023 Cuantos se amaron y no son aptos, tantos se buscaron sin descanso Altos se quedaron en la ruina por un amor dividido por la vida Cuantos se amaron y no son aptos, tantos se buscaron sin descanso Altos se quedaron en la ruina por un amor dividido por la vida Fueron tantos los momentos y el rezo tira al viento, si nunca valió nada pa' tu tiempo Tan cerca y tan lejos, amarnos hasta viejos, palabras que definen nuestro tiempo Ya no sé para dónde, tampoco en dónde, solo sé que te escondes y ya nunca me respondes Pero el tiempo pasa acorde con lo que dijimos, donde nos juramos estar siempre a la orden Ya no creo que me digan que esto pasa por culpa de la confianza La realidad es casa donde todo se colapsa, tus palabras fueron falsas Una bala que traspasa mil heridas en la mente, acabaron con la esperanza Aún espero verte, espero correr con suerte, ya no le pido nada a Dios, solo a la muerte Maldigo conocerte, yo no pude tenerte, las razones son de Dios y de mi santa suerte Cuántos amaron y no son aptos, tantos se buscaron sin descanso Altos se quedaron en la ruina por un amor dividido por la vida Cuántos se amaron y no son aptos, tantos se buscaron sin descanso Altos se quedaron en la ruina por un amor dividido por la vida Fueron tantos los momentos y el rezo tira al viento, si nunca valió nada pa' tu tiempo Tan cerca y tan lejos, amarnos hasta viejos Palabras que definen nuestro tiempo Hoy recuerdo los momentos como en otra vida Esos momentos hartos que jamás se olvida Tú ya estabas ida, buscando una salida Solo poco loco, es un amor suicida Abriendo mil heridas, amas a quien no temo Deja hasta quien te busco, la culpa la tengo yo Sé que el tiempo nos dañó, mal la mente nos cambió Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Aún extraño verte, espero correr con suerte Aunque el tiempo no cambió, tú seguirás latente Bendita seas tu fuerte, y yo me quedo solo Con esta maldita inquietud que yo ya no controlo Cuántos se amaron y no son aptos Tantos se buscaron sin descanso Altos se quedaron en la ruina Por un amor dividido por la vida Cuántos se amaron y no son aptos Tantos se buscaron sin descanso Altos se quedaron en la ruina Por un amor dividido por la vida Fueron tantos los momentos y el rezo tiraba al viento Si nunca valió nada pa' tu tiempo Tan cerca y tan lejos Amarnos hasta viejos Palabras que definen nuestro tiempo